Nos vamos con la última entrevista de todo este programación especial que hemos tenido en la revista de Magazine Chile. Natalia Cuevas es la última y la vamos a conocer ahora. Así que Natalia Natalia Cuevas, les voy a comentar, es una de las participantes que lleva más votaciones en la revista de Magazine Chile. De hecho, ella está prácticamente en cuarto lugar, empatada con Rocco a la Rosa y Alexis Frey con un 7%. Así que estamos esperando a Natalia Cuevas para que se nos una a la transmisión de revista de Magazine Chile. Entonces la vamos a estar llamando para que ella pueda estar con nosotros y podamos conversar con ella porque es la última que nos queda para poder despedir esta misión especial. Así que Natalia Cuevas, si es que estás ahí sería ideal para que podamos conversar contigo. Parece que no está Natalia. Natalia Cuevas, busquemos a Natalia. En este momento es Natalia Cuevas, el autor participante que nos queda. Y aquí se unió Natalia, por fin. Natalia Cuevas, estamos esperando para conversar contigo en este preciso instante. Ahora, Natalia Cuevas. Hola. Muy bien, ¿y tú? Bien. Última entrevista. Última entrevista del día contigo. Sí. Sí. 33 participantes en Tampas, 32. Ahora contigo la número 33. Soy la última. Sí. ¿O no? La última entrevista. Pero queremos conocerte un poco más, tú, Natalia. Oye, vamos por partes. Como siempre, saludarte, preguntarte tu nombre, tu edad, tu estilo musical y qué traes para el Festival Busca Talentos 2020. Ya. Me llamo Natalia Cuevas, tengo 32 años. Estoy cantando pop flamenco. También canto flamenco tradicional, que es más para baile. Estoy estudiando para cantar para baile. Y para el Festival... ¿Y para el Festival? ¿Qué traes? Para el Festival, por mi pareja, que había un festival y me inscribí y quedó poco. Y estoy emocionada de participar de... No sé, algo nuevo para mí. Un festival nunca había participado. Y estoy motivada con todas las pilas y ojalá ganar, pues. Porque los premios están súper buenos. ¿Ah? ¿Primera vez que estás en un festival? Sí, primera vez. Oye, pero buena experiencia la que estás ganando ahora. Sí. Oye Natalia, cuéntame... ¿Cómo es todo el pop flamenco? Me mataste con esto. Nunca lo he escuchado. El flamenco pop es como... A ver, se canta como la voz flamenca, pero es música como balada, tipo Niña Pastori, Azúcar Moreno, Chambao, Carmela... Ellos hacen pop. Y el flamenco de televisión son distintos palos de flamenco, que es enorme. Y eso es más tradicional, que es como para baile. Yo nunca he escuchado esto, ¿sabéis qué? Me mataste porque... Primera vez que lo escucho, y ahora estoy ansioso de escucharlo, ahora sí a ti. Sí, no, es muy bonito. Es muy bonito. Yo la primera vez que escuché flamenco, me enamoré del flamenco porque es una música que tiene mucha pasión, mucha entrega. No, sí, obvio, me encanta el flamenco, yo también, mi familia, mucho de eso. Pero me encanta eso de flamenco, porque vamos a... Después vamos a hablar de eso. Dani, ¿qué veces te manda un besito? Y en mi escuela también te mandan hartos besitos y te mandan corazones. Y muchas gracias por los que han votado por mí y siguen votando ahí porque va a ganar. Oye, no, sí, te prometemos que estás en cuarto lugar. Estás súper bien posicionada. Sí, la gente, mucho apoyo, de verdad, se siente el cariño de la gente. Tienes 7% los votos, 7%, empatando con Rocco La Rosa y Alexis Flores, pero tú llevas más votos que ellos. Vamos ahí, sigan votando, chiquillos. Apoyen, apoyen. Vamos, todos. Muchas gracias. Hay gente que ha votado, de verdad, porque hay mucha gente que se ha complicado un montón para votar porque le ha costado. Entonces, igual, agradecida que lo sigan intentando y que sigan votando. Muchas gracias, de verdad. No, lo que pasa es que tuvimos un plazo en la página web por el tema de que efectivamente estuvo caída por temas técnicos. Porque el primer día llegó una avalancha de gente. El voto es por todo, y el emojismo se ha puesto. Entonces, ahora ya está reparando. Está hermosa la página, no se va a caer. Tranquilos. Va a estar mucho, mucho la página. Pero, Natalia, queremos conocer este tema de ti. ¿Cuándo empezaste a cantar? Yo canto de niña, canto de los 5 años. Mi papá toca guitarra, también canta. Tengo a mi abuelito que cantaba igual. De familia que canta. Y más profesional, empecé como a los 16, 17 años, ya a cantar como temas de camela, que eran más pop. Y hice un grupo también que se llamaba Pulería Gitana en su tiempo. Y ahora estoy con un dúo. El dúo se llama Sonakai. Y también hacemos cover de distintos tipos de flamenco pop. Por eso también es el nombre de tu nick en Instagram. Sí, Sonakai. Es un conjunto musical. ¡Qué hermoso! Con mi pareja, que él toca la guitarra. Y tú cantas. Está bien. Sí. El baile a flamenco también. Así que nos complementamos ahí harto. Oye, dicen aquí que cantes. Y va a cantar. Tranquila, Valencia. Y va a cantar. La vamos a hacer cantar. No se nos va a ir sin que cante. Así que tranquila. Pero, oye, queremos conocer un poquito más de Natalia. Primer festival. Yo me imagino que esto para ti es una experiencia nueva. Una experiencia inhóscita. Lo que pasa es que es el fraco de esa Natalia. A ver si podemos... Ahí. ¿Escuchas? Sí, ahí sí. Apareció. Sí. Como que había desaparecido. Sí. Ahora sí. Comentaba de que esto para ti es una experiencia nueva. Porque nunca has competido en un festival. Pero no querías competir en un festival sola. O nunca, nunca. Una vez participé por un trabajo que yo trabajaba en una becinera, trabajando en la cocina. Y ahí competí en un festival que era con gente que cantaba, pero solamente de los que trabajaban ahí. Claro. Ahora es un poquito más profesional porque estoy compitiendo con gente que canta desde mucho más tiempo, que se dedican a cantar. Y ya está más difícil. Pero con todo, pues. No, pero con fe. Pero si mira cómo está la votación. Estáis bien posicionadas. Fe me tengo, pero igual... Bien, pero... Es un desafío. Pero es que, ¿sabes qué? Cuando uno te ve, y te lo digo en serio, uno ve la votación, uno tiene ganas de escucharte. De hecho, yo estaba muy ansioso con la entrevista. Por lo mismo decía, ¿quién es la Natalia? ¿Y por qué tanta votación? Vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecer la votación. Sí. Y bastante con el flamenco, con el post flamenco. Así que, no, yo te quiero escuchar cantar. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer ahora mismo. Natalia, te digo, ¿qué ya necesito una canción? Ya, me va a acompañar en la guitarra Lieber, Valtra, desde atrás, desde Bambalinas. Por favor. Otra cosa es con guitarra, estamos en estas patias. Así que vamos. Esta canción es un cover. Es de Azúcar Moreno y se llama El. ¿Ya? Ya. Vamos. Vamos. Música Ese hombre tiene algo que manubra la razón Yo lo veo y se me pone como loco el corazón Cuando me mira casi, casi ya no puedo ni pensar Ese daño de mi cabeza y de todo lo demás Él le puso al azar mi vida Él es para mí la luz del sol Él trajo de nuevo la esperanza Él llenó mi mundo de color Se me derrite la boca cuando él me besa Yo me vuelvo loca Se me derrite la piel si me toca él Si me abraza él Yo me vuelvo loca Que yo me vuelvo loca Si me ha hecho brujería no lo quiero ni saber Lo importante es que me siento como sueña una mujer Me seduce, me enloquece y me sumerge en el placer Él llena todo con su amor de la cabeza hasta la piel Se me derrite la boca cuando él me besa Yo me vuelvo loca Que yo me vuelvo loca Ahí está ¡Hermosa! ¿Sabes qué? Mi mamá le encanta estas canciones No, pero la babuita, la babuita es como una crítica Pero una crítica de da ánimo Que está dando ánimo, te decía ¡Vamos mamá, vamos! El último bebé, te decía mamá Me encanta ¿Cómo se llama tu bebé? Isaac Isaac Bueno, el Isaac ya El bozarón no tiene Isaac Lo tiene, ¿ah? Sí, sí, también Sí Natalia, te agradezco muchísimo Por tu voz Por tu buena onda Y ¿sabes qué? Yo creo que no tienes nada que envidiar a los demás concursantes Porque te escucho y creo que tiene unas grandes posibilidades Muchas gracias Así que no te sientas en menos No, no, para arriba, di siempre Eso Es mi cuenta Te manda saludos También te manda saludos A Cetuno Teresa A Unroja Besito a todas Sí, te he enviado muchos saludos Muchos besitos, muchos abrazos Y eso Natalia Cuevas Pedimos Va a ser un hasta luego Y que tengas Mucho siento en el festival Y mandemos a la gente a votar Sí, chiquillos Sigan votando Ahí por Natalia Cuevas Apoyemos el flamenco Que igual Acá en Chile El chiquitito El mundito flamenco Entonces Tiremoslo para arriba Para que la gente lo conozca más Y se enamore el flamenco Como lo hemos hecho nosotros Y vamos Sigan votando Porque yo quiero ganar Eso Eso es el grupo Me agradecía también a los votos Porque igual son hartos Y la gente Se toma el tiempo Muchas gracias No, muchísimas gracias A ti también Saludos 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 Pini Bustamante Mucha suerte Bueno Natalia Nos estamos despidiendo Hasta la próxima oportunidad Chao Muchas gracias por la entrevista Y la oportunidad Abrazo Gracias a ti Un abrazo Chao Chao Y Natalia Es la última De los 33 participantes Fueron todos Entrevistados Pero ¿Esto es lo último que va a pasar? No Por supuesto que no Tienen que ir ahora a votar A revistas de Magas sin Chile Esto es en Chile Magas sin punto net Se inscriben Se logren en la página Y pueden votar Por su favorito o favorita Puede ser Natalia Puede ser otro cualquiera Repentiendo de su gusto musical Y O de también de los fandom De la fábrica Que se viene Muy pronto vamos a estar Un programa especial satélite Donde vamos a contar Las telones Vamos a decir a cada rato Quién va ganando Quién va liderando Vamos a contar historias Vamos a ver Qué es lo que están haciendo Los participantes Para conseguir más votación Esto es preparación A la gala final Que vamos a tener En noviembre Con el Festival de Bucatalentos Pero ahora Los participantes Tienen que buscar votos Tienen que buscar apoyo Tienen que buscar todo Todo, todo, todo Tienen que dejar la carne A la pabilla Toda la carne Ya que estamos mañana 18 Tienen que dejarlo todo Así que nos vamos a seguir viendo Este es un hasta luego Y por supuesto Muchísimas gracias A todos los que se conectaron Durante las 33 entrevistas Así que eso Me despido Soy Claudio Ibarcache Jefe de Redacción No me puedes ubicar A mí en Ibarcache Claudio En Instagram También a Consuelo Figueroa Nuestra productora Que fue la persona Que produjo este programa Y que se contactó Con los participantes También a Claudia Mucada Directora de Revista De Maracen Y son las tres personas Que hicimos posible Este programa Claudia la dirección Yo como jefe de redacción Y Consuelo en la producción Sin mucho más que agregar Face a Fiestas Patrias Cuídense Pasen en familia Y nos cuidamos Porque el coronavirus Sigue ahí afuera Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!